Bueno, comenzamos el recorrido. Como veis, el carril bici ocupa toda la vereda para que caminen los peatones, por eso la invaden. Aquí es un carril bici bidireccional que va a pasar al lado de un parque infantil, con lo cual suele estar rodeado de juguetes, con chavales pasando de una para otra, que es normal que suceda, pero para circular es un problema. Aquí, si seguimos circulando como es lógico y normal, pues nos convertimos automáticamente en ciclatones porque no existe el carril bici. Vuelve a existir, digamos, aquí en el paso de cebra, que hay una banda separada y tiene un semáforo especial para bicis, pero claro, todo el tiempo que circulamos por la acera nos convertimos automáticamente en infractores y en gente maleducada, además. Hay que esperar dos semáforos para poder continuar recto, y esto va a ser una constante a lo largo del recorrido, tener que hacer más paradas. Por aquí el carril bici sigue siendo bidireccional y sigue estando interrumpido todo el tiempo porque, bueno, hay que dejar paso a los peatones para que accedan al parque y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues se corta el carril bici. Ya nos hemos cruzado dos peatones. En este cruce, una vez más, tenemos que hacer una parada para pasar dos semáforos. En cuanto se abre este semáforo, se cierra el del fondo. No hay que saltárselos porque son un acceso de y a la M30, entonces, concretamente el de entrada desde la M30 no tiene apenas visibilidad, así que yo os recomiendo que no se lo salte a nadie, aunque muy a menudo veo ciclistas que se saltan estos dos semáforos. Continuamos por este tramo que sigue siendo bidireccional, interrumpido cíclicamente. Vemos que dos ciclistas nos hemos encontrado. Aquí vemos que, claro, la acera al lado del carril bici es muy estrecha. O sea, que los peatones realmente no caben. No caben y cruzan y no tienen por qué andar pendientes de si pasa una bici o no. Además, bueno, cualquiera que sea ciclista sabe que somos vehículos silenciosos y muchas veces la gente no te oye. Aquí vamos a cruzar el puente Calero, que es donde han hecho la obra. Cuando se grabó este vídeo no estaba hecho el otro sentido, entonces aquí estoy circulando directamente mal, en contrasentido, por el carril. Aquí se hizo la única intervención interesante de toda esta obra, que era crear un paso de cebra donde no existía, que era bastante usado por los vecinos el tiempo que estuvo, pero voy a decir que el paso de cebra ya no existe. Fue solo temporal mientras duraba la obra. Así que una cosa que estaba bien, pues no la han mantenido. Aquí el carril, como se ve, va separado del resto de la acera por unos setos y de la circulación por la banda de aparcamiento, pero tiene fallos gordísimos de diseño, como esto de pasar por delante de la parada de autobús, esta zona estrechísima pegada a una valla. Aquí una chica paseando su perro, tranquilamente, como es lógico. Y unos metros más adelante, pues una señora también paseando el perro por el carril. Un señor que cruza mirando para el otro lado. Tres chicas. Es constante. En este paso de cebra hay banda para bicis y de hecho hay semáforo para bicis, pero al otro lado no hay carril, salvo que queramos volver hacia el Puente Calero. Como si queremos continuar hacia Arturosoria, como es nuestro caso, pues tenemos que ir caminando, porque lo que hay es acera pura y dura, bastante estrecha además. Y bueno, hasta que nos llegamos al parque, vemos aquí la señal de que continúa el carril bici, pues no podemos volver a montar. Tengo que decir que tengo la duda de si en los tramos de carril bici bien, pero en los tramos que no hay carril bici específicamente no estoy muy seguro de si se puede montar en bici. Aquí se vuelve a terminar. Y bueno, yo porque me he molestado en mirarlo antes, pero si no es francamente difícil saber por dónde continúa el carril. Este es un paso peatonal, aquí no hay marca para bicis, pero vemos que, ahora vamos a ver que hay gente que ya se lo conoce. Este ciclista ha experimentado, cruza montado además, en rojo, y sigue por la acera. Que en buena lógica es por donde debería continuar el carril, según lo que hemos visto hasta ahora, pero no. Aquí vemos una señal arriba a la derecha, nos da la pista de por dónde continúa el carril que vemos aquí pintado, aunque la pintura está muy desgastada. Este tramo es en un parque, bueno, yendo con cuidado, pues evidentemente no tienes problema, porque la gente va tranquila. Ahí nos hemos cruzado con una bici de un chaval. Es una parte divertida, porque tiene sube y baja, así bueno, está bien, pero para moverse, digamos que no es muy eficaz. Una vez más, dos semáforos para continuar recto. Y aquí podéis ver lo que es normal. Cuando circulas en una infraestructura de estas, puedes ir pitando a todos los peatones que invaden, lo cual es una molestia. Aparte, yo considero que en realidad el que está invadiendo su espacio eres tú, con lo cual yo nunca pito a nadie. Y hasta que no se dan cuenta y no se apartan, pues voy detrás de ellos. Aquí vamos a tener la entrada al polideportivo, con lo cual esto pasa a menudo, que se cruce gente, que tal. El aparcabicis del polideportivo vacío, por cierto. Aquí nos hemos cruzado con tres, cuatro bicis, porque hay una que no me da cuenta de marcar, y un patinete. Una de las bicis tenía que ir por fuera, porque directamente es imposible que se quepan cuatro bicis en este carril. Todo este tramo sigue siendo bidireccional también. Aquí pasamos un semáforo, dos semáforos, que este además está cerrado. Un coche que se salta el semáforo, por cierto. Y tres semáforos, para poder continuar recto. Si fuéramos normal, pues habríamos esperado uno, el de los coches. Y este tramo, bueno, es a nivel de calzada, pero separado de la circulación también por una banda de aparcabento y bidireccional. Aquí no hay mucho problema con los peatones, aunque nos hemos cruzado uno, porque la acera es ancha y, bueno, al estar a nivel de calzada, pues los peatones sí que perciben un bordillo y que hay una diferencia. Y como veis, bueno, pues, lleno de terrazas al lado, que tampoco hace que uno pueda ir rápido como para desplazarse cómodamente. Aquí hay una carencia, pero también para los peatones, que es que la entrada gasolinera no está contemplada en el caso de Zebra, ni marca vial, ni nada. A la salida de la gasolinera nos encontramos una vez más que no hay ninguna marca, de que por ahí pueden pasar vehículos. Esta curva cerradita, así, pegada al semáforo y en cuesta, es un diseño guay. Aquí nos encontramos un problema gordo, que es que hay una obra encima coincidiendo con el trazado del carril bici, no sé si para arreglar el mismo o algo, pero no se ha pensado alternativa. Entonces, bueno, pues continúo con la bici de la mano por la acera, aunque, bueno, pues hay gente que prefiere seguir por la acera en bici montado. Parece que es un tío experto en este recorrido y sigo su ejemplo. Realmente hay que estar preparado para hacer esto, o sea, yo soy un poco torpe y es difícil hacer esto así. Continúo cuando se queda libre el carril, no veo a un ciclista correctamente circulando por la calzada. Este cruce es peligroso porque no hay ningún tipo de marca, hay que cruzar las bravas. Cuando veas que no pasan coches, no hay ninguna señal, sabes que tienes que seguir por aquí porque es la acera bici, pero esta bajada y esta subida a la acera son francamente criminales, hay que tener bastante cuidado. Pasamos por delante de otra barra de autobús, es un barrio residencial, tranquilo. No parece que haya mucho tráfico de bicis, pero evidentemente pues el peatón es por la acera. Aquí no además desaparece el trazado, pero bueno, parece que voy en la buena dirección porque me cruzaba un ciclista en el sentido contrario y sí, he llegado a la acera bici una vez más. Aquí otro cruce sin señalización de ningún tipo, sin saber qué con hay que hacer, entonces te tiras un poco a las bravas. Afortunadamente parece que es un cruce donde no hay mucho tráfico, porque si no sería una intersección francamente peligrosa. Ahí hemos visto un señor y un chico pequeño que luego van a continuar por el carril, por eso los he incluido en el conteo de bicis en el carril bici. Como veis el semáforo es a demanda, que va a ser una constante a partir de aquí. Allá adelante vemos ya una obra que una vez más no se ha pensado alternativa, simplemente hay una señal incluso que te manda por la acera, literalmente. Parecería que podemos continuar de frente, pero no de frente, es el sentido contrario. Para poder llegar hasta Campo de las Naciones tenemos que dar la vuelta a toda esta glorieta que es bastante grande. Hay que esperar una serie de semáforos. Un peatón que se espera a ver qué hago, porque claro, no sabe qué hacer, quizá ya la hayan intentado arrollar en otra ocasión. Aquí hay una ciclista que ha continuado por la acera tranquilamente. Todos estos semáforos son a demanda, si no lo sabes te puedes estar aquí esperando, te puedes echar la tarde. Aquí le di un peatón y yo no me había dado cuenta y menos mal que pasó ese hombre, porque si no... Bueno, esa persona que se está saltando de este semáforo. Yo en un principio, cuando me lo quise saltar, marqué el botón, pero claro, esta vez que tardaba más en la cuenta, pues al final no terminé saltándome. En este caso ya no, en este caso sí que esperé a que cambiara puntualmente. Y aquí, bueno, se acabó el carril bici. Ahí vemos una marca que igual nos indica que continuemos por la acera, lo cual, pues bueno, pues es lo que hago. Aquí otra marca que te recuerda que estás haciendo lo correcto, es decir, circular por la acera. La bajada hacia el campo de las naciones es muy amplia, como veis, pero tiene estos pequeños fallos de diseño. Por ejemplo, en este y el siguiente cambio de sentido para los vehículos que vienen por calzada, no sé si tenemos una visibilidad muy buena. Se le encuentro un seto con este giro que tienen para los coches. Creo que no está muy bien pensado. Aquí, una vez más, para continuar de frente, tenemos que cambiarnos de acera, esperar dos semáforos en la vía lateral y volver a cruzar el centro. Es decir, pasamos cuatro intersecciones para poder seguir. El problema de todo este tramo es que no puedes salirte de él. Es decir, no puedes ir a calles laterales, no puedes hacer una parada. Tienes que mantenerte en el carril sin posibilidad de escape. En este semáforo que se ha saltado el taxista alegremente, pues tenemos que volver a hacer estos cruzados mágicos para poder seguir rectos. Este tramo pertenece al anillo. Por eso aquí ya salen más ciclistas, sobre todo deportivos, digamos. Si continuamos por el aire en el anillo, llegaríamos a la fortaleza, pero lo que deberíamos es ir al campo de las naciones, con lo cual nos tenemos que volver a meter por la acera a las bravas. Vuelve a aparecer la infraestructura aquí y, bueno, seguimos por allí. Aquí nos pasa como antes. Si continuamos de frente nos estamos metiendo en el sentido contrario. Así que hay que hacer este bonito cruce que por la noche en verano riegan, lo cual es muy guay porque nos pasó el día que íbamos con la gente de Madrid ciclista que nos regaron y fue muy divertido. El resto de este tramo es bastante sencillo y tranquilo. En realidad no hay muchos peatones. Y, bueno, por la posición en la que está la acera bici, que es en el borde prácticamente de la calzada y aunque esté interrumpido en los pasos de cebra o cuando hay cruces con desgraciosos al parque y demás, pues, bueno, no te encuentras con casi nadie, la verdad. Y hemos llegado al final del recorrido, la entrada al parque, la entrada por el norte. Hemos tardado casi 50 minutos en un trayecto que se hace media hora. Bueno, como veis, 32 peatones en el carril, 19 bicicletas, que son menos que peatones, y 73 discontinuidades en el diseño del carril, que uno intuitivamente continúa por donde cree que ha de seguir, pero, claro, te colocan en una situación un poco extraña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!